Me invito, dueño del movimiento Han pasado meses, la vibra se siente Cuando estoy contigo, una novela de amor se convierte Poderosa y decente, pero con una sangre ardiente Amaneces hablando conmigo, te encuentro con deseos de siempre querer entretenerte Fiel de canela, toda una dominicana, alegre y picante en la cama Y al tiempo de decirlo, yo te quiero conmigo, yo quiero que tú seas mi mujer Creme de la creme, como tú no existes mujer Te enseñaré lo que realmente es querer Un reinado te voy a ofrecer, tú y yo seremos un poder Creme de la creme, como tú no existes mujer Te enseñaré lo que realmente es querer Un reinado te voy a ofrecer, tú y yo seremos un poder Oye DJ Smurf, Alci, Yendry Te tápense esa botellita y tenés este traguito conmigo, hombre Salud Arreglada todo el tiempo, no tienes que ver que pa' donde es Siempre mami lista pa' no ver En tu respetadita Y a culo grande paradita Mi amor tú estás entera, no hace falta que te digan Y a culo rico, que se siente estar contigo Sudaditos Y a tiempo de decirlo, yo te quiero conmigo Yo quiero que tú seas mi mujer Creme de la creme Como tú no existes mujer Te enseñaré lo que realmente es querer Un reinado te voy a ofrecer, tú y yo seremos un poder Creme de la creme Como tú no existes mujer Te enseñaré lo que realmente es querer Un reinado te voy a ofrecer, tú y yo seremos un poder Hey yo Mike, báilalo ahí Far Pearl Music Israel Balma, tu hijo Un reinado te voy a ofrecer, tú y yo Un reinado te voy a ofrecer, tú y yo Un reinado te voy a ofrecer, tú y yo